Pues yo como la hierba caer quiero, ya sembrando la vida o la cegando Verdeante que se dobla ante el machete, al beso disolvente de los suelos Como virgen en brazos de su amante, o de su muerte en brazos un guerrero Soy Ademir y me gusta la poesía ¡Gracias! ¡Gracias!